¿Qué tal amigos de Garnacha Channel? Soy Márgara Francisca y estoy feliz aquí en el Teatro Aldama donde se está presentando, así me gusta, apendejarme, se está presentando la señora presidenta, una obra exitosísima. Pero ¿quién está detrás de esto? Un actor icónico, un actor clásico de los mexicanos que ha trascendido las fronteras y que bueno, se me enchina la piel porque es de las personas que más admiro. Un icono del humorismo y de la actuación en México, el señor Héctor Suárez. Un aplauso por favor. Te veo y me excito, me dan ganas hasta de desnudarme. Yo sé que te pones así como, ¿digo la palabra? Sí. Porque yo nunca te había visto hablar así, como te pones así, te puse cachondona, ¿verdad? Me pones muy, mira, hasta la orzuela de las piernas se me pone... No, no me andes buscando el aparato porque olvídate. Ahorita capaz de que sí me haces un hijo este viejo. Héctor, ¿quién no te conoce en México? Qué bárbaro eres, te has convertido en un clásico y no es nada fácil. Me voy a ir como bruja a tu niñez. Cierra los ojos. Nunca te han hecho una entrevista así. ¿No me vas a hacer nada? No. ¿Los puedo cerrar con confianza? Puedes cerrarlo con confianza. No, como estás así cachondona, me voy a agarrar aquí, yo si cierro los ojos. Ahorita te traigo a alguien del elenco que te baile o algo. No, no, no. ¿Perturma? ¿Lo cierro? Ciérralos y a lo mejor te hago en el oído y te gusta y hasta te emocionas. Ay, me prendió el... No, cierra los ojos, nos vamos a ir tantito. Héctor tiene siete años. Está en la colonia donde nació, con su familia. La obrera. Con sus allegados. ¿Qué ves en ese Héctor de siete años, en esa inquietud? Tu papá, tu mamá, tus juegos. Ese niño, voraz. No andaba papá en esa época. No andaba papá. Estaba la abuela, no estaba ni papá ni mamá. Mamá la veía en las noches, en un departamentito donde vivíamos con mi abuela, Sergio, mi hermano y yo, era un cuartito con cocinita y un bañito. Y esa era mi casa. Y mi padre no estaba todavía. Mi madre, si en las noches llegaba con mi padrastro a dejar el dinerito, yo me agarraba a mi mamá corriendo, me quedaba lo más que podía. Pero cuando ella se fuera, me iba a la cama, a la cocina, con mis manitas así, a estarlo oliendo, 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 para quedarme dormidito. Cuando despertaba, inmediatamente ponía mis manos, ya no olía. Pero tampoco estaba ella. ¿Y cuándo regresa, papá? ¿Cómo es esto? Regresaba en las noches. Ella vivía atrás de una farmacia con mi padrastro, un señor maravilloso, Gustavo Murillo, al que le besó los pies por como trataba mi madre. Y vivían allá, entonces, nosotros con mi abuelita. Y en las noches íbamos, llevaban pan, comida y dinero para el gasto del día siguiente. Pero en siete años todavía no estaba mi padre. ¿Y cómo era? Mi abuela, con la que vivimos, mi tía Lucha, mi madre, el doctor, mi tío Pancho, mi tía Ernestina. ¿Y cómo fue esa transición de los siete a los catorce? ¿Tus juegos? ¿Eras inquieto, vago? Ese cuartito se convirtía de pronto en un set cinematográfico. Faltan siete años. Los siete años que faltan, la abuela maravillosa que tuve, sabia, extraordinaria. Ese cuartito se convirtió en un set cinematográfico y de pronto era un galeón con piratas y una tormenta. ¡Cuidado con los arrecifes! Y otro día era un monte lleno de nieve y nuestras almohadas eran nuestros trineos. Y así se convirtió ese cuarto en un castillo medieval. En todo se convirtió ese cuartito con mi abuela, que nos hizo girar la imaginación mucho, nos hizo muy felices. Desde noviembre ya hablábamos de las posadas, ya olía a Tejocote, a Caña. Íbamos al mercado Hidalgo, comprábamos papel y hacíamos papel maché. Y mi abuela nos enseña a hacer todos los muñequitos de nacimiento en papel maché, el río, las chacitas. Era maravilloso. Desde noviembre nosotros gozábamos la Navidad dos meses hasta que acababa el 31 de diciembre. Y hasta la fecha la única fiesta que yo festejo por mi abuela es la Navidad. De los 14 a los 21, ¿qué pasa en tu vida? La escuela, la secundaria, la secundaria, la secundaria 14, hasta que paso a la prepa, a la pre-vocacional, entro a la universidad, ahí en licenciado Verdad, en el centro, y entro a primer año de secundaria, pero en la universidad. Luego de ahí me salgo, me voy al politécnico, estudio arquitectura, y entro a la EBI, a la escuela vocacional de ingeniería y arquitectura. Y hasta ahí, tengo 20 años, y ahí viene la magia de una persona que llega a ese cuartito donde estaba yo haciendo mi tarea de arquitectura. Como no tenía para un restriador, me compré un pedacito de triplay, lo amarré a una silla con un cinturón, y ese era mi restriador para hacer mis tareas de arquitectura. Y todos tocaron la puerta, mi hermano estaba enfermo, Sergio, pasó muy mal la noche. Y pues ahí estaba cortado, mi abuelita en un sillón, mi hermano y yo en una camita, y mi abuelita en un sillón. Y bueno, pues era el único sillón que había, se sentó la chica, le traía unas uvas, y yo, no lo despiertes porque pasó muy mal la noche, déjalo dormir un ratito. Y mientras lo dejó dormir, ella leía un papel, y hacía... No le estabas metiendo mano ni nada, ¿va? No, nada, nada, no. Tú le digo, ¿qué haces? No, estoy leyendo una obra de teatro, es que estoy estudiando para actriz. Y yo, ah, chinga. Sí, para actriz. A ver, entonces no me tomas... ¿Qué? Dame este pie, mira, tú léeme el papel este y yo te doy los pies, porque me estoy memorizando. Tengo clase esta noche. Entonces ya le ayudé y le leí, y ya que acabé de leer, le me dice, oye, ¿por qué no te metes de actor? Lo haces mejor que mi compañero que se va a examinar conmigo. Le digo, estás loca. Y hace dos meses me estuvo tratando de convencer de que fuera de oyente a las clases de Carlos Sanzira, y para que yo no estuviera jodiendo, esa era la palabra. Le dije, vamos. Llegamos a la clase de Carlos Sanzira, 1958. Estaba muy barato. Yo tenía 20 años, ya. Entonces entré a la clase, empecé a ver la clase, cómo les daba el maestro, y algo me pasó. Levanté la mano. Y el maestro Sanzira se me quedó viendo. Dijo, dígame. Le digo, ¿puedo pasar al escenario? ¿Cómo? ¿Puedo pasar al escenario, maestro? A ver, compañeros, aquí el señor ya vino de oyente. Nosotros vamos a examinar y ya quiere pasar al escenario. ¿Qué, lo dejamos pasar? Y ya está hasta la ola de cabrón. ¿Vio burro y se le antojó? Ah, que pase. Total, me puso muchos ejercicios que yo había visto que le había puesto a los chavos. Me acabaron aplaudiendo. Bajé sudando, bañado en sudor, de verdad, con calentura, con fiebre. Haz de cuenta que me habían cambiado la sangre, algo, metabolismo. Salí alteradísimo y me preguntó Sanzira, ¿y usted quién es? Yo soy Héctor. ¿Qué hace? Pues estudia arquitectura. ¿No quiere tomarse un café? Digo, va. Fuimos a las calles de Álvaro Obregón y Córdoba. Ahí estaba el Café Río. Nos tomamos ese café. Y ahí empezó mi carrera. Al día siguiente dejé arquitectura, dejé todo por esta maravillosa y hermosa profesión que tenemos la gran bendición de practicar esta maravillosa profesión a la que le respeto tanto y le profeso un gran amor y un gran respeto. Y se dice fácil, Héctor, y lo resumes así, pero es una gran trayectoria. Ya has hecho teatro, cine, televisión. Estuviste con los grandes maestros, con Julio Castillo, con Jodorowsky, haciendo teatro de acá, de aflojar focos. Y te ponías un mamado y todo a la cosa. Todo, sí. Soy Kizano, con Jodorowsky, tomé clases. Marcel Marzó me dio clases de pantomima. Y así empiezo a hacer un teatro de tesis. Un teatro... Iba a decir serio, pero no, porque la comedia también es muy seria. Muy seria. La comedia es más seria de lo que la gente se imagina. Y así empiezo, y así empiezo a jalar. Y un día encuentro que a través de la comedia puedo decir cosas importantes. Y me dedico a hacer comedia para poder testimoniar muchas cosas, como las obligaciones de un ciudadano, como las de un político, y también sus derechos, ¿no? Claro. Y gasto parte de mi carrera en esto. De hecho, estoy en esta carrera para ayudar, para divertir, porque esa es mi misión. Y aprovecho mi carrera para decirle a la gente cosas importantes y concientizarla. Amo a mi país, mi querida Márgara. Y te chocaste las épocas de la carpa y de palillo. Y ibas de chavito. ¿Qué onda con esto? Cuéntanos. Híjole, bonito. Yo trabajaba de sastre, de niño. Mi tío era sastre. Y aprendí a hacer bolsas, entretelas, cuellos. Chaquetas, ¿no? No, esas me las hacía yo después de ella, chavito. Digo, para saber, pues... Pero fíjate que tampoco fui chaquetero. No, no. No tuve necesidad. Yo siempre traje el pinche chupamirto. Entonces, yo no me... No, yo recía que me la jalaba, pero la chava. Ay, santo Dios. Pues no que estás cachón de todo. Pues sí, pero me prendo. ¿Por qué te asustas? Muchachos, apaguen la cámara que le voy a dar su regalo al señor que ahorita te hable. ¿Por qué te asustas, pequeña? Pequeña, pero me hago grande. Y entonces, que cuando eras sastre, que... Mira, me ruborizas. Mi tío Pancho me llevaba de premio al cine. Me llevaba a los teatros. Se acababa yo pronto mi trabajo de sastrería. Y un día me llevó a una carpa principal, entre tantas cosas que me llevaba, a teatros. Y ahí trabajaba un señor que se llamaba Palillo. Y entonces estábamos sentados mi tío y yo. Y de pronto estaba trabajando. Y entraron policías con unos señores vestidos de civil, con sombreros. Subieron al escenario, la gente gritó, lo bajaron a jalones, lo golpearon. Yo me asusté mucho. Le pregunté a mi tío, ¿por qué le pegan, tío? Por decir la verdad, hijo. ¿Te marcó? No entendí que golpearan a un hombre y lo sacaran por decir la verdad. Y se me quedó muy fijo en mi corazón. Palillo. Y todo lo que decía. Y pues ya después lo emulo a Palillo y hablo mucho de él. Y gracias a Palillo y a su manera de actuar y todo, yo soy quien soy inspirado en ese hombre. Hiciste Milusos, hiciste En la cuerda del hambre con José Carlos Ruiz. Todos los géneros. Hiciste películas donde has dignificado a los obreros, a los campesinos, a nuestra clase trabajadora, Héctor. Sí, a los campesinos y todo, sí. Que me siguen pudiendo mucho. Una de las películas que me puede mucho, que para mí es muy significativa, es Milusos. Es Tránsito López. Por lo que significa, hasta la fecha, la consecuencia de cómo han sido tratados nuestros campesinos, nuestros indígenas, que los tenemos abandonados. Y por eso me puede mucho Tránsito López. Un papel muy bello, muy hermoso. De verdad es como hablaba. Te eres alguien aquí, te eres alguien aquí. No eres nadie, ven allá. Que se te acerca la vieja gente, Milusos, 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 tirándote todo a la boca. Moyocoyo. Moyocoyo. Ahora te voy a pegar otra vez. Y se te empieza a hacer el Moyocoyo como un Moyocoyote, ¿verdad? Y luego el madrazo. Eso no se vio, eso tú lo viste. La transición que marcas en la televisión en 1986, tenías 48 años, ¿con qué nos pasa? Que fue un madrazo que dejó de... La gente empezó a educarse viendo una comedia donde se representaban los vicios de conducta de los trabajadores que atienden mal, que hacen su chamba sin ganas. Y ya no una comedia de... ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué no me compras un vestido de noche? Porque de noche está cerrada la tienda. Comida ñoña y pedorra. Hacer una comedia comprometida y das el putazo. Pues sí. ¿Qué pasó? Y le has dado a los madrazos, Héctor. Desde chico me sé fajar la madre. Yo te quiero felicitar, porque... Lo digo porque tú te sientas hasta orgulloso de decirlo. El señor Héctor Suárez nació el 21 de octubre de 1938, acaba de cumplir 80 años. Y yo no recuerdo haber visto tantos abuelos de jeans con esa pinche energía. ¿De qué pasó, muchachos? ¿Dónde vamos a comer, cabrones? Oigan, hay que dar una función chingona y la energía y todo. Héctor, yo te quiero felicitar. Hay Héctor Suárez para mucho. ¿Cómo te sientes en tu cumpleaños? ¿Cómo te sientes? ¿Con qué integridad te levantas? Con mucha gratitud, mi querido Lalito. Márgara, Márgara. Márgara. Con mucha, mucha, mucha gratitud a Dios. Soy un bendecido. Dios me ha dado todo. Amor, hijos, mujeres, profesión. Éxito, éxito, ternura. Todo me ha dado a Dios. Estoy muy agradecido a Dios. ¿Qué le dirías a la gente, a los chavos que quieren perseguir un sueño? Ahora que los millennials y toda esta transición, estudiar, prepararse. ¿Qué les diría Héctor Suárez a toda esa gente que este reportaje se va a quedar para la posteridad? Ahora, es muy difícil siempre hablar, porque ¿quién eres para poder decir? Pero yo voy a decir algo que me nace del corazón. Gracias por darme el chance, Márgara. En este momento, hermanos mexicanos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, estamos pasando un momento muy importante de México. Todos creen que al entrar el señor López Obrador, mágicamente va a cambiar todo, de ninguna manera. No se crean eso. Esto no va a cambiar si no cambiamos nosotros. Este es un compromiso que tenemos todos, no nomás Andrés Manuel López Obrador. Ese señor, dejemos lo que haga su tarea. Vamos a dejar que haga la tarea y que cumpla todo lo que durante 18 años nos estuvo diciendo. No hay que atosigarlo, hay que pensar que se ponga la banda. Ahora, damos por hecho que va a ser lo correcto. 18 años estuvo diciendo que nadie estaba por encima de la ley, ¿se acuerdan? Así es. Que no podía haber nada corrupto. Los corruptos, que iba a acabar con la corrupción desde arriba hasta abajo, que todo se que, que los de cuello blanco, que... Muy bien, vamos a esperar a que se ponga la banda, no lo apuremos y damos por hecho que el señor va a hacer todo lo que nos prometió. Meter a la cárcel a una caterva de bandidos, hijos de puta, que han dejado este país en la miseria. Entonces, hermanos, déjate de robar la luz, cabrón. Deja de estacionarte donde no debes, cabrón. Deja de dar mordida. Compórtate. Cédele el paso a una anciana, a un anciano. Cambiemos todos, porque si no cambiamos nos va a llevar la chingada. Así es, trabajo individual, mi don Héctor. Qué bárbaro. Trabajo individual. Sí, señor. Consígueme una habitación doble con este señor chingado, tu hotelero. Ya le pasó lo que le pasa a todas las mujeres conmigo. Se enamoran. Héctor, yo te quiero felicitar por esos años que cumpliste, por tus hijos, por tu familia, por tu carrera, por ese amor que nos das. Y que haya Héctor Suárez para mucho. Gracias por estar en Garnacha Channel. Que Dios te siga bendiciendo y tengas esa luz en los escenarios de tu vida. Gracias. Muchas gracias. Margarita. Un aplauso para Héctor Suárez. Apaguen ahora sí las luces, que me voy a cenar al viejillo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Fue el autocorrector! Gracias. Suscríbanse a Garnacha Channel. Viejito, tienes el fondo y yo. Pásame a ver al... ¡Fue el autocorrector! ¡Fue el autocorrector! ¡Fue el autocorrector!